Ygunon, ya estamos a martes y vamos a empezar con esta platusa rubia de un tamaño estupendo para sacar en filetes o en entero también para hacerlos, ¿vale? Y ya veis que pinta, que color más bueno. Luego tenemos aquí puchanos a 8,90 pues para sopita o para pastel de pescado también nos sirve. Mucho Martínez, mirad que tamaño, pues filetes, entero, alorro, abierto, bastante variedad para cocinarlo. Luego tenemos crava, por lo mismo, para hacer en filetes, que podemos usarlos para hacer una base de pastel de pescado. A 12,90. Aquí tenemos gallo extra, gallo grande, ¿vale? Estos son de kilo, kilo y cien más o menos. Luego tenemos más grande y más pequeño, es el sello, ¿vale? Luego tenemos aquí colas de merluza de anzuelo, ya sabéis que llevan no enteras a 19,90 y al corte a 20,90. Aquí tenemos bonito, bonito a 22,90. Gallito de aquí, gallito pequeño a 11,90. Os quitamos cabeza y barbas. Sapito negro de menos de kilo. Sabirón a 9,90, un peso estupendo y una calidad muy, muy buena. A 9,90. Verdel a 9,90. Esa es que estamos en temporada. Por aquí tenemos la faneca a 5,90. Una faneca chiquitita para hacer limpia entera. Colas de mediana a 15,90. Son pequeñitas, ¿vale? O sea, un tamaño bastante chiquitito. Soldaditos a 10,90. Y aquí tenemos nuestra anchoa de temporada a 11,90. Mirad qué color, qué tamaño más bueno. A 11,90. ¿Vale? Seguimos por aquí. Ya veis, aquí tenemos una rueda de jabónito. Súper bonita. Aquí tenemos una, tenemos medianas de alzuelo a 14,90. Salmón al corte. Y esta platusa negra estupenda. Mirad qué tamaño increíble de buena. A 15,90. Para hacer el filete rebozado a la plancha. O bien, pues, en entera. A los no. Vale, aquí tenemos salmonetes para hacer frititos. A 13,90. Lengua o ración. Lomos de mediana. A 24. Calamar. Otros cocote de bacalao de scray. Y ese es que seguimos en temporada del scray, ¿vale? Rapper corte a 24. O sea, 28, perdón. Cococha de merluza a 46. Y estos son los rayos que os he dicho XXL que están estupendos. Unos filetes increíbles. Van a salir. Lenguao. De aquí, grande a 29. Rapper grande. Pues tenemos. Serán de 2 kilos. 2 y algo, ¿vale? Luego merluza. De anzuelo. A 15,90. De 2 kilos para arriba. Bacalao de scray. A 16,90. Mirad qué color. Y aquí tenemos, pues, preparado unos lomitos que hemos hecho ya. A 20,90. El kilo. Cococha de bacalao. Langocino cocido a 18,90. Chipirón nos tiene que terminar de llegar, nos tiene que venir. Mejillón de roca. Almeja fina. Berberecho gallego a 24. Mejillón a 5,90. Almeja. Aquí tenemos langostino fresco. Gamba arrocera. Y, pues, vamos a terminar con la anchoa de aquí, que está en la mitad. Y mirad qué bonito, ¿vale? Que paséis un buen martes.